No más real que estuvo hoy. No más real que vos, David. Soy un gato, fusiono con Tiger. Lo hemos quitado todo que está en el medio. Si no se quedó en todo, es porque está muerto en el cementerio. Ya yo lo dije en mi primer verso. Todo que se nos quitó lo tiró por un barranco y cae muerto. Yo en mi coro te damos a ti que te dejamos loco. Tú quieres buscar tuya para que no damos nosotros. No damos sentimientos. No somos Romeo Santos. Mi loco, yo estoy buscando mis sonidos. Tú no eres mi hermano, pero te quito mi machetazo. Te metes en tu cara blanazo por un brazo. Ustedes vengan a atrapar estas pedras que vienen por YouTube a sentir riscos. Pero está bajado. Esto es una película. Pero vayan buscando su taquilla que le voy a tirar con esto. Para que tú veas que esto es. Le voy a dar con la hebilla de la corredita. Luego amarran uno así. Igual sea que abren su vuelto. Lo voy a sacar de la boca. Es el que vengo improvisando. Y en esta me cojo cotorra. Yo soy profesor de verdad. Y te voy a enseñar. Y lo quieren comprobar. Vengan donde mí. Que debo a tirar. Hay una tiradera. Y vamos a subir video improvisando. Para ver. Por la mamá. Cómo es lo que tú. Aquí los dos. No creo que puedo comprar view. Si hay ni una sirena. No compro view. Pero un gante. Dije que gante. Te di tu machetazo. Tienes un blanazo. Te meto tu bala. Hay por costa que se te trabanque. Siéntate con un centredrado. Lo traje con una cuna y remolgado. Porque tú veas que soy yo. Ahora estabas perdido. Fui yo para los ayer perdido. Así mi nombre lo puso. La TRD. Quieren salir conmigo. Ya subimos a Pedra. Para que tú veas. Y esta vez.